Hola amigos que tal ya sé que hace para qué nombrarlo tropecientos mil años que no subo nada así para el videoblog y bueno la verdad que tampoco creo que me habéis echado mucho de menos porque para las chorradas que subía pues ya internet está lleno así que por una menos mejor no pero bueno aquí estoy de nuevo dando la patabarra y nada simplemente quería saludaros, se acomodáis si ya vais planeando esas vacaciones porque ya los tiempos que han venido es que vamos, ya es para pensar en la playita o en la montaña desde nada estaba yo aquí con mis medias gordas, gordas de estas de escuma porque aquí es un frío que no veas y ahora mira como estoy en tirantes y pantalones cortos porque fue ahí afuera treinta y tantos grados o sea que es que ha sido un cambio radical del frío al calor, no hemos tenido ni tiempo para la primavera supongo que luego se cambiará el tiempo y vendrá revuelto como siempre porque ya sabes que mayo es así ¿a que sirve si? ¿eh? si esa es mi gata y me está dando la razón, luego le pondré doble ¿eh? 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 bueno si si dale ya se que tienes razón pero ahora déjame explicarme, bueno pues eso que el tiempo que viene muy revuelto, ay Dios mio mi gata bueno perdonadla pero es que está en fase celo y ahora está pues lo pobre que debe ser que me ha visto que estaba aquí grabando un vídeo y ha dicho voy a aprovechar y busco novio por internet pero es que no sabes pa... pues sí, que esto no es la página esa de los encuentros de parejas ya luego te busco un macho ¿vale? ha dicho que vale bueno pues eso que el tiempo del mes de mayo es muy muy revuelto y tan pronto te puede salir sol como que luego lloverte luego hacer un frío que no veas y luego tal vez volver al calor disculpadme porque ahora vuelvo y me voy a llevar al dato porque es que vamos perdona, bueno otra vez de nuevo aquí está Lucy, esa es Lucy y oye que no había quien la callar así que al final pues me la he traído aquí y ahora parezco como el malo de la serie de gachos jajaja me encantan que los planes salgan bien pues eso más o menos, lo que pasa es que no sé si tendría el problema de pelos el MAC ese pero esto es una máquina de crear bolas de pelo, ¿que si Lucy? ¿eh? pobrecita ella, uy, miradla bueno, si tenéis un novio para Lucy que admite en candidatos, mandad la foto y ya buscaremos pareja no, no, que no, que no, que no yo, que no pobrecita está soltera pero que mira que mejor, como dicen, el dicho más vale sola que mal acompañada Porque no, ya tengo peces, tengo pájaros y esta gata y ya más animales como que no Y ya, directamente yo que soy el animal más grande de la casa, yo con eso ya hay bastante Y bueno, que me voy de tema Que nada, que simplemente era eso, para ver qué planes tenéis yo por ahora Bueno, pues sí tengo pensado algún pequeño viejecito, pero nada, como mucho de una semana Y en tierras españolas, porque, bueno, yo pienso que mejor es conocer tu territorio Que antes que conocer otros de fuera Ya sé que sí, que el estantero es precioso y hay cosas que ve que son maravillosas y que no hay que dejarlo de jajar Yo no digo que la gente no vea antes del estantero Oye, me parece estupendo, yo también me gustaría dejar Pero tengo una filosofía de que no puedo comprender lo que hay fuera si no comprendo lo que hay aquí dentro Entonces prefiero primero ver mi país, conocerlo a fondo, todas sus comunidades Lucy, por Dios, estamos en internet y esto no es porno, así que ahí no Es que se estaba tocando sus partecillas, perdona Y bueno, como decía, que es mejor conocer lo que uno le rodea para después apreciar lo que hay fuera Porque claro, siempre nos pintan el estantero, es maravilloso, es fantabuloso Hay unos monumentos, oye, aquí en España también hay sus rinconcitos mágicos Y hay cosas que a lo mejor las tenemos ahí al lado de la esquina y no vamos a verlas ¿Sabes? Es que es como, te voy a decir, yo cuando vivía en Valencia pues tenía la playa Hombre, no es igual la de casa porque la verdad es que no, había que coger un autobús o irte en coche Y te pillaba un viejecillo Pero yo no iba tanto a la playa como a lo mejor ahora me gustaría ir Ahora que no estoy allí ¿Sabes? Que son cosas que se aprecian cuando no las tienes Entonces por eso pienso que mejor es conocer una cosa a fondo Tu país, tu tradición, tu cultura Y luego ya asimilar las otras Yo no digo que no tenga nada de especial en las otras Es decir, hay cosas preciosísimas en el extranjero Y cosas que yo quiero visitar, a mí me encantaría visitar Atenas Y eso que, es que vamos, a mí siempre me ha gustado la cultura albiena Roma, como no, también para una persona que le gusta lo clásico Creo que Roma son cosas fundamentales Por ejemplo, un sitio que, bueno, no me gustaría tanto visitar Pues el Reino Unido no me llama mucho la atención Oye, no digo de no ir, pero a lo mejor voy Luego me ven y dije, ¿eh? No decías que no ibas a venir Pues mira dónde estás Y por eso que nunca digas de esta agua no beberé Ni este cura y mi padre Pero que, bueno, no es un sitio que me agrade mucho visitar No sé, a lo mejor es por el carácter de la gente O a lo mejor yo estoy equivocada ¿Eh? Pues sí, ¿vuedes otra vez aquí? Bueno Y París Oye, pues tiene que estar Viendo Notre Dame, Perú de Sogat de Eiffel El Palacio de Versalles Todas esas cosas que me salen ¿A que sí, Lucy? ¿Eh? Sí, claro que sí Y bueno, ya dentro de Europa, de Alemania, ¿qué sé? Polonia Hay muchas, muchas zonas para ver Y bueno, no sé ya, ¿no? Rusia o China o Asia en general O Japón Uy, la cultura japonesa me llama mucho Bueno, como no, si me conocéis ya veréis que como no me va a gustar la cultura japonesa Pero que sí, que hay muchísimas cosas que nos rodean Es un super guay Pero que yo os doy mi consejo Que es, conócete, como decía Creo que es, no lo sé quién lo dijo Pero hay una frase mítica que siempre la escuchas por ahí Que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Pues me refiero a lo mismo Pero conociéndote a tu cultura, a tu país, a tu nación No es que yo sea nacionalista ni nada de eso ¿Eh? Que yo no voy ni en plan político ni nada de eso Simplemente es por la tradición cultural Lo que nos rodea Lo que traemos Nuestro choque de culturas Porque es que los españoles somos mezcla de todo Hay judíos, hay musulmanes, hay españoles, godos, de todo, ¿no? Romanos, griegos, de todo sitio Y si tenemos tanta variedad de cultura Pues hay que conocerla, ¿no? Y valorarla Y después ya Es el resto del mundo Y bueno, nada más que no os doy ya más la paliza Y ya me quedo aquí yo con Lucy A ver si la pobre se calma Y ya me despido Hasta la próxima vez Cuidados mucho Y ser felices Y ya bueno Si no os veo Antes Pues Feliz verano Adiós